igual todos bienvenidos a un vídeo más en mi canal el episodio más de pokémon go hoy vamos a seguir con los vistazos de la quinta generación y el día de hoy vamos a mirar a b sharp este que su pokemon tipo acero este siniestro es bastante genial sinceramente me gusta bastante yo creo que es de los más gustados por su diseño general y su shiny es hermoso ya casi lo vamos a ver hay que decir y como siempre aclaramos los las estadísticas el por qué se están las estadísticas no es porque estén en el código pero es bastante sencillo ya que se pasan las números regulares de los juegos originales por la fórmula de pokémon go y salen las estadísticas como son en el juego de regular hay que decir además que si existe la posibilidad de que esos números cambiasen si naiantica si lo desease por si quisieran nerfear o bufear o lo que fuera con cada poke eso ya es cosa de ellos pero en sí estas deberían de ser las estadísticas así que y si no nos da igualmente una idea de por dónde más o menos andaría así que bueno habiendo dicho eso hay que decir que este ya es uno de los episodios regulares dígase uno por el que ustedes votaron en episodios anteriores de hecho en el episodio de genes que hicimos hace unos cuantos días gracias al comentario de kiva 1699 que están viendo ahorita se ganó el derecho de que hiciésemos a b sharp en este episodio así que abajo en los comentarios pongan cuál otro poco que de la quinta generación les gustaría ver el comentario con más likes es el que gana ojo no es porque pongan 32 mil veces zorro que se va a elegir si lo ponen una sola vez y es el que tiene más likes se elige igual con cualquier otro porque no hayamos hecho y sólo por agregar para que lo tengan claro hemos ya visto a samurot embor cerperior genesec reshiram excadril crocodile qurem chandelure volcarona conkeldur haxorus hydragon carracosta arceops y gigalith así que ninguno de los que acaba mencionar los pueden poner abajo porque no cuentan ya los vimos antes así que les invito a ver la lista de reproducción al final de este episodio para ir a ver el episodio del que usted sea sea que están queriendo ver que no hayan visto los de antes hay un dicho todo eso vamos a ver ahora sí el shiny y cómo es la descripción del pokedex de b sharp líder del grupo de ponia lucha continuamente para mantener su posición y terminará siendo expulsado si le hace a perder su grupo de ponia la corrala las pesas y una vez que la hayan debilitado e inmovilizado b sharp lo matará con el golpe final y bueno tiene la forma shiny que sinceramente para mí personalmente creo que es de los más bonitos que hay en esta generación y es de los más esperados por lo menos para mí y estoy seguro que a muchos de ustedes les gustará también es muy bonito pero bueno eso lo primero lo siguiente es ahora si ver los números a ir de una vez tenemos que b sharp es tipo siniestro a cero lo que es una combinación una mezcla no tan común de ver por no decir bastante poco común lo que nos da una mezcla y unas posibilidades muy interesantes para pvp este no sé yo si para gyms y raids el tenga sea el mayor de este destacado de las de esto porque ya hay otros de acero más interesantes y siniestros también meta grosita granitar así que creo que él tal vez no va a suplir a ninguno de ellos dos aunque tal vez algún buen trabajo como una segunda opción en esos en ambos lados no lo sé tendría que ver los movimientos obviamente pero pero en general está interesante para pvp en particular es donde creo que más va a brillar porque tenemos que tiene debilidades a tres tipos nada más a lucha a tierra y a fuego teniendo doble debilidad al tipo al tipo lucha por si acaso y por otro lado tiene resistencias a siniestro planta hielo veneno roca dragón volador normal fantasma hacer y a tipo psíquico tiene doble resistencia así que eso es muy interesante además tiene resistencias a 11 tipos tomen en cuenta que hay 18 tipos totales ven por donde quiero ir el resiste 11 de los 18 es un montón pero es que es un jodido montón en el mejor de los sentidos para para visar así que eso va a ser muy positivo para él en las batallas en el futuro pero bueno hablando de batallas tenemos las estadísticas de visar maxiando su pc en 2844 teniendo un ataque 232 una defensa de 176 una estamina de 163 ahora obviamente decir números es bastante cool solo por decirlos pero definitivamente compararlos es donde comparar al pokemon en sí es donde de verdad se saca el valor y poder entender por qué camino se podría ir tengo que decir así como vistazo general claramente es más atacante que otra cosa y claramente en liga 1500 va a ser un poco más suave que lo que estaría en liga 2500 por obvias razones pero en general si uno lo quiere meter en esa liga va a tener un poco el fenómeno de lucario a cierto punto no es que es algo malo en absoluto para que saber usarlo punto habiendo dicho eso de hecho lucario es una una comparación perfecta hacia visar y no sólo lucario también si sor que también es una muy buena comparación los tres tienen el tipo acero compartido y eso además los pone como en una misma tabla en ciertos en ciertos sentidos así que tenemos a lucario y así sor aquí en pantalla junto con visar teniendo que lucario y si sor de hecho tienen 172 de salud o de estamina perdón a lo que visar tiene 163 muy cerca básicamente lo mismo sinceramente luego tiene el lucario este 144 de este defensa a lo que si sor tiene 181 a lo que visar tiene 176 bastante cerca a todos aquí es más una cosa de lucario está un poco más bajo que los otros dos que otra cosa lo que es cool y es bastante bueno para visar este y por último 236 de daño tienen tanto lucario como si sor con algo que visar tiene 232 de su en su estado de ataque muy cercano básicamente igual si se fijan los tres tienen estadísticas muy 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 cercanas lo que nos da un vistazo a cómo podría ser este pokemon al final del día creo que un poco pensar en lucario pero un pelín más resistente que ya más que tiene muchas más resistencias es donde creo que podría terminar cayendo él y creo que es una muy buena posición para él para tener cayendo sea en la liga 1500 o la que sea eso es bastante bueno lucario para que se den la idea tiene resistencia 3 6 9 tipos o sea resiste a dos menos y también tiene las mismas tres este debilidades no la no tiene una debilidad doble eso sí hay que decir lucario pero todos modos bastante bien en general no así que ahí lo tienen la comparación con los de tipo acero pero también tendremos al tipo este siniestro viendo aquí representado teniendo la comparación con wevile que creo que es el más cercano en general la verdad teniendo que este 243 de ataque tiene contra 232 muy cerca más alto wevile eso sí 171 de defensa contra 176 de defensa súper cerca virtualmente iguales y 172 de estamina contra 163 súper cerca virtualmente iguales en general entre estos dos tengo que decir que sí que vishar tiene muchas más resistencias y tiene menos debilidades que lo que tiene wevile así que en ese balance general de las cosas está un poco mejor vishar obviamente estoy generalizando bastante no creo que esto ya aclara nada o dejar nada dicho pero esto me da una idea un poco de que wevile es útil en gyms y raids así que él tal vez podría tener un poco un camino hacia ese así es así hacia ese sector también y puede que él también tenga eso no lo sé la verdad pero pero existe esa posibilidad sea como sea y como siempre es el la situación con estos vídeos los ataques de terminarán demasiado para ser porque pero demasiado tiene muchas posibilidades muy buenas de movimientos tiene creo que de todos los que hemos visto es tal vez el que más preparado está para entrar a pvp directamente así de una vez la cosa es que estos movimientos tienen que ponerse al tiro con él y ponerse bien con él y tener una buena mezcla de posibilidades ya sea full 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 a cero full siniestro alguna mezcla algún ataque fuera de los tipos no sé pero tiene las posibilidades y las potenciales herramientas para llegar a hacerlo en el futuro sí que es uno de los más interesantes en términos de batalla la verdad es que sí de los que hemos visto hasta ahora por lo menos pero bueno eso es lo que tengo que decir por vishar recuerden comentar abajo y recuerden además que el que más likes tenga el comentario que más likes tenga es el votado porque por el cual vamos a hacer el vídeo de mañana así que estén pendientes que mañana concluimos con este especial de vídeos de la quinta generación no es el último vídeo de los vistazos y que les quede claro más que está esta semana los hicimos todos cinco días seguidos cinco días guiño guiño así que nada eso es todo pero ahora si les gustó el vídeo dejen su like suscríbanse para más que les pareció vishar pongan los comentarios y nos vemos en el próximo episodio adiós visar el líder del grupo de ponia lucha continuamente para mantener su posición y terminará siendo expulsado si llegase a perder su grupo de ponia la corralará a las presas y una vez que la hayan debilitado e inmovilizado visar los rematará con el golpe final y y y y y y y y y Gracias por ver el video.